Amigos y familiares de Caritina Goyanes han acudido hoy a su funeral para dar su último adiós. La empresaria fallecía este lunes a los 46 años en Marbella a causa de un infarto, tan solo unas semanas después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes. Una tragedia para su familia y especialmente para su madre, Carila Pique, y su hermana Carla Goyanes, que en apenas tres semanas han perdido a dos de los grandes pilares de sus vidas. Tras la misa funeral que se celebró este martes en la iglesia de Guadalmina, esta mañana ha tenido lugar en el madrileño tanatorio de Tres Cantos, la capilla ardiente de la empresaria. Y tras un responso en su memoria, sus restos mortales han recibido sepultura junto a los de su padre en el panteón familiar del cementerio de San Isidro. Entre los rostros conocidos que se han volcado con la familia han destacado la presencia del padre Ángel, Terelu Campos, Ana Rosa Quintana, Patricia Pérez, Colate, José María García, Tamara Falco, Isabel Preisler o Elena Cue. Así han mostrado su afecto a la familia en este día tan duro, en el que podemos ver el dolor y la profunda tristeza que despide hoy para siempre a Caritina Goyanes.